Bueno, ahí va otra extravagancia monárquica y es que el 31 de marzo de 1722 el rey de Francia, Luis XV, se comprometió en matrimonio sin el más mínimo interés y con una absoluta desgana con la infanta española María Teresa Ana Victoria que era hija del primer bombón, que era así, Jesús, como empezamos hoy con el primer borbón moderno Felipe V el muchachito no es que mostrará mucho entusiasmo porque con 12 añito la verdad es que lo último que le apetece a un niño es que le cuelguen una esposa y el interés de la novia tampoco es que fuese mayor porque con 4 años tampoco es que te apetezca un marido y encima que tiene una peluca empolvada como que no cualquiera podría preguntarse en el siglo que nos ocupa como un padre aunque sea rey, pero un padre al fin y al cabo puede entregar en matrimonio a una hija con 4 años vale, pues ¿por qué? porque ya lo he dicho un montón de veces porque las monarquías porque para las monarquías los hijos son una moneda de cambio son una inversión no es eso, se trataba de casarlos pues con los vástagos de otros reyes europeos para asegurarse alianzas entre países o con la esperanza pues de que el niño en cuestión alcanzara un trono tan simple como eso ahora es verdad que nos escandalizar en la prensa que países como India, Pakistán, Afganistán arreglan matrimonios entre niños pero al fin y al cabo pues las monarquías europeas lo habían estado haciendo hasta hace muy pocos siglos también bueno, total que el compromiso entre los críos fue solo por interés político como ya lo hemos dicho y todo lo organizó el duque de Orleans como no este hombre estaba metido en todo lo fregado que al fin y al cabo era quien quien en realidad mandaba en Francia porque el rey Luis XV era un era otro niño al fin y al cabo que no tenía ni dos dedos de frente vamos, aquí Felipe V estuvo no solo de acuerdo sino también estaba pues encantado oye, porque él dijo mira que bien ya hemos colocado a la chiquilla y encima la crían los franceses porque claro, es que imagínense es que a la niña con solo 4 años la enviaron inmediatamente a París oh wow vamos el compromiso parecía asegurar una sólida unión entre las dos naciones aunque las cosas se torcieron 3 años después cuando el rey tenía 15 y la infanta 7 y no precisamente por la incompatibilidad de caracteres es que resulta que Luis XV era bastante inclinque siempre estaba enfermucho se corría el riesgo de que en una de estas el rey se quedara ahí en el sitio ¿sabes? sin haber dejado descendencia porque con 15 años imagínate tú que vas a hacer ¿no? a ver cómo ibas a tener tú un heredero con una esposa de 7 años como que no así que tenían que buscar otra mujer en edad de bloquear así que los franceses rompieron el compromiso y facturaron a la infanta española a paña de huerta el mosqueo de Felipe V fue tal de hórtago cuando vio a la chiquilla bueno es que se lo pueden imaginar porque aquí se iba a esperar la chiquilla de huerta aquí que ya se había hecho ilusiones de tener un a su hija con ahí lista ahí con preaporte ¿cómo que no? bueno pues nada espero que les haya gustado y nos vemos el próximo día con más muchas gracias a los nuevos suscriptores hasta luego